Esta Noche Esta Noche Esta Noche Esta Noche Tú surreías pensando en mí, yo era tu dueño Y despertaba pensando en ti, y despertaba pensando en ti Sueño sin final, la soledad lo convirtió en silencio Y despertaba pensando en ti, y despertaba pensando en ti Sueño sin final, la soledad lo convirtió en silencio Sueño sin final, la soledad lo convirtió en silencio Sueño sin final, la soledad lo convirtió en silencio Y despertaba pensando en ti, y despertaba pensando en ti Qué lindos esos tiempos que junto a ti, yo compartí Y despertaba pensando en ti, y despertaba pensando en ti Nunca supe qué pasó en ti, nunca supe qué pasó en realidad Pero la vida nos hizo cambiar Y despertaba pensando en ti, y despertaba pensando en ti Sueño sin final, la soledad lo convirtió en silencio Y despertaba pensando en ti, y despertaba pensando en ti Tú volverás Música 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 Pensando, pensando, despertaba pensando en ti Pensando Pensando Gracias por ver el video.